Hola familia, bienvenidos al canal, aquí estamos con un nuevo vídeo, estamos hoy con el GOTY 2022 según la comunidad de generación actual, esa votación que dejamos aquí hace casi dos semanas en marcha y bueno ya os dije que antes de cerrar el año pues tendríamos aquí el vídeo con el GOTY del público quería daros la bienvenida aquí un momentito ante la cámara, ahora por supuesto lo que voy a intentar en el vídeo no sé si lo voy a conseguir porque habrá que editar mucho, sería que cada juego del que estemos hablando poner imágenes de fondo, no sé si lo voy a conseguir, pero bueno, vamos a intentar muchísimas gracias a todos los que habéis participado, ha habido como 5 o 6 mil votos, ha habido muchísimos votos más de 5 mil seguro, no sé al final la cifra exacta, pero bueno, ha habido mucha participación y bueno pues eso también hace que la lista al final pues tenga un poquito más de interés precisamente por ver lo que opina tanta gente diferente, así que vamos a ir poniendo imágenes aquí ya de hecho, bueno a ver cómo monto esto, como eran 30 opciones las que había, vamos a intentar ir en 3 grupos de 10 me refiero porque intentaré poner mi cámara en alguna zona de la pantalla intentaremos poner este primer grupo de 10 que estáis viendo aquí, lo pondremos en pantalla a modo de tabla en un rincón y luego también pondremos pues imágenes de los juegos que estemos comentando no, bueno, en estos primeros no vamos a hablar tanto, vale bueno, el último, el que ha tenido menos votos ha sido Multiversus yo este no lo he jugado, tengo entendido que tuvo unas semanas de mucho movimiento online pero es un juego de lucha, vale, de combate, es tipo, creo que tengo entendido que es tipo Smash yo este no lo conozco pero es un juego que ha sido muy popular, por eso estaba incluido en esta lista, vale luego tenemos Total War Warhammer 3 que este salió al principio de año, ya mucha gente no se acordaba de que había salido buen juego, aunque es verdad que dentro de la saga Total War Warhammer pues ya viendo dos entregas anteriores quizá este no ha tenido tanto hype, por eso no ha tenido tantos puntos este es muy interesante, aunque he quedado muy abajo, de hecho es de los últimos Marvel Midnight Suns, cuidado con este porque es, como sabéis, tipo combate táctico a lo rollo XCOM y demás este la verdad es que tiene buena pinta, o sea, este la verdad yo no lo he jugado pero este tiene muy buena pinta y desde luego pues yo lo tengo en el radar, es decir, es uno que cuando consiga un buen precio me haré con él pasa que ha salido ahora también en la parte final del año, muchos juegos también hay que tener en cuenta estos que están por ejemplo como Marvel Midnight Suns, quizá si hubiese salido en el mes de mayo pues más gente lo podría jugar, pero claro, qué porcentaje de gente ha jugado estos títulos que están aquí de lanzamiento, ese es el problema, entonces siempre yo creo que los juegos que salen un poquito antes suelen tener ventaja porque ya hay opciones de que la gente los haya comprado en rebajas del tipo que sea pero bueno, ya está, aquí por cierto en el vídeo aprovecharé para comentar un poco algunos puntos de estos juegos, de los que pueda conocer algo pues comentaré y de los que no, pues nada, chupo en campus, este lo pudo jugar unas horas cuando salió estaba en Game Pass, buen juego, correcto, divertido, pero bueno, ya está, simplemente uno más y aquí sí que me quiero detener un poco más, de este pondremos imágenes seguro Ghostwire Tokyo, quiero decir dos cosas, este lo he jugado, este lo he podido jugar este es uno que salió, bueno, en la primera mitad de año y que sabéis que está detrás Shinji Mikami las dos cosas que quiero comentar es, una, creo que es un tapado de 2022 creo que este es uno que no ha jugado demasiada gente y es un juego que tiene cosas que están muy divertidas, todo el tema este de lo que son los ataques y tal mola un montón, la ambientación me gusta también es como un terror, terror japonés digital no sé cómo definirlo, pero sí, es una mezcla de varias cosas pero lo que quería decir es que personalmente aunque como digo es uno de los tapados del año y os lo recomiendo si lo conseguís a un buen precio pero me gusta menos que los últimos juegos que había hecho Shinji Mikami o sea, por ejemplo, The Evil Within 1 y 2 para mí están bastante por encima de Ghostwire Tokyo con lo cual, bueno, es un juego que está bien, pero preferiría que continuasen con castellanos y compañía bueno, luego tenemos Splatoon 3 todos estos han tenido menos de un 1% de votos como veis ahí, Splatoon 3 bueno, pues un juego cooperativo, multi no hay que hacer ninguna presentación, está clarísimo yo no lo he jugado, pero bueno Call of Duty Modern Warfare 2 había gente que me preguntaba, ¿cómo has incluido Call of Duty? pues porque es una saga que vende mucho y hay mucha gente que juega Call of Duty aunque nosotros, yo por ejemplo no juego Call of Duty desde hace más de 10 años pero hay que intentar abarcar un poco todos los espectros y todos los rangos de jugadores por supuesto, y de hecho ahí está ha tenido más votos que muchos juegos en esta lista que a lo mejor para mucha gente son de más calidad pero hay que intentar, es un GOTY es un GOTY de una comunidad en la cual han participado muchísimas personas entonces hay que abarcar todo lo posible otra cosa que a mí se me pase por alto un juego y tal eso es otro tema pero yo la lista la he intentado hacer lo más completa posible así que Modern Warfare 2, no puedo contaros nada Marian Rabbids Sparks of Hope este ha salido en la parte final de año yo no lo he jugado este me llama la atención desde luego que sí, también es un combate así un poquito táctico y tal pero en este caso con los personajes de Mario pero tengo la sensación de que este juego ha sorprendido menos también que el primero porque es la misma fórmula y entonces pues ahí tiene ese handicap pero bueno, un juego que sin duda tengo ganas de pillar cuando encuentra un buen precio con un buen precio me refiero que baje bastante luego bueno, tendríamos Marvel Snap que este sí le digo también unas horitas buen vicio de cartas un juego que yo creo que también ha tenido mucho movimiento ahora ha aflojado un poco pero recién salido tuvo mucho movimiento este juego se jugó mucho, mucho Marvel Snap más se puede jugar en dispositivos móviles y tal y bueno, la verdad que es un buen vicio este es una sorpresita, ¿no? de este 2022 y luego este primer grupo de 10 lo cerramos con Dying Light 2 ¿vale? que este tuvimos aquí incluso lo tuvimos de lanzamiento por aquí por el canal buen juego pero yo creo que el primero está por encima a mí este no me enganchó a mí este no me realmente no me enganchó es un buen juego pero a mí personalmente este no me no sé, a mí no me ha gustado tanto como no lo he jugado este no lo he jugado completo de todas maneras se me hizo bola bueno, a ver vamos al siguiente grupo de 10 sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 hasta ahí vale, entonces tendríamos la saga Skywalker de Lego este muy bien este no lo he jugado pero este tengo ganas de hincarle el diente aquí ya nos metemos en la órbita de los 100 votos que ya es una cifra considerable ¿vale? yo creo que una de las sorpresas de este año este Lego Skywalker para mucha gente el mejor juego de Lego que se ha hecho nunca luego tendríamos Pentiment que creo que ha sido una muy buena sorpresa además me parece que son buenos votos teniendo en cuenta importante que este juego ha salido a final de año o sea, este es uno que probablemente cuando pase por aquí otro año más seguramente se habrá jugado bastante más entonces bien es un juego pues con historia con buena historia con una buena trama con una ambientación muy conseguida también juego diferente ¿no? juego diferente lo tenéis en En Pass luego tendríamos aquí The Last of Us Remake bueno, a ver The Last of Us es algo monumental primer juego The Last of Us es una cosa de los juegos más queridos de los últimos 10 años el remake en mi opinión bueno, ya sabéis lo que opino ¿no? el remake de un juego tan, tan, tan moderno creo que no lo haría pero me parece bien la gente que lo haya votado y lo haya disfrutado me parece perfecto yo este no lo tengo y tardaré mucho en tenerlo hasta que no esté a un precio ridículo ¿vale? por lo que comento Cult of the Lamb este para mí uno de los indies del año está muy bien son buenos votos para Cult of the Lamb un juego muy chulo también hicimos alguna cosita si no recuerdo mal y es un juego divertido uno de los indies como digo mejores del año Pokémon Escarlate y Púrpura a pesar de los problemas técnicos que ha tenido pero pero a mucha gente le ha gustado muchísimo lo que es el el desarrollo de la partida ¿eh? de eso sí que me habéis hablado muy bien lo que pasa que digo que a nivel técnico pues ha penalizado un poco de no ser por eso probablemente mucha más gente lo habría comprado y tendría muchísimos más votos no me queda ninguna duda que se habría metido top 10 ¿vale? porque está en posición 15 con los problemas que ha tenido pues imagínate ¿no? así que esto por cierto me falta un puesto más está en posición 16 perdón eso es eso es eso es posición 16 bueno Gran Turismo 7 este es un juego que además hemos tenido por aquí por el canal es un juego al que volveremos en breves fechas o sea es un juego que ya llevo llevo tiempo dándole vueltas que quiero volver al online sobre todo ¿vale? yo lo que quiero volver es al online son buenos votos también hay que tener en cuenta que como en la comunidad tenemos aquí como Gran Turismo 7 es un juego que hemos tenido contenido pues es posible que haya más parte de la comunidad que haya jugado Gran Turismo 7 ¿vale? comparado por ejemplo con Pokémon que yo no he subido ningún contenido de Pokémon eso también hay que tenerlo en cuenta ¿no? pero bueno son buenos votos sin ninguna duda un juego que bueno lo que es el online pues ya sabéis los problemas que tiene pero para echar unas carritas y divertirse siempre es bueno o sea que por esa parte genial Return to Monkey Island este es un juego que yo destaco mucho en este año este lo he podido jugar completo creo que es una continuación de la saga que era muy deseada desde hacía mucho tiempo y que creo que además hace justicia a los juegos clásicos de Monkey Island entonces esto es una vamos uno de los juegos más destacados también del año para mí este para mí estaría incluso más arriba de esta posición pero bueno muy bien ahí luego Red Revenge un beat'em up clásico las Tortugas Ninja esto aquí no hay mucho que decir es también otro juegazo para toda la gente que le mola que aquí en la comunidad hay mucho rollo retro mucha gente que juega clásicos todavía pues este yo creo que es indiscutible también que ha tenido en fin ha tenido ha tenido un nivel alto yo creo que además es un tipo de juego que no tenemos mucho en los últimos años no sé que en la escena indies al alguno y tal pero este de las tortugas específicamente pues es una cosa muy bestia y luego para mí uno de los juegos que más me ha gustado este año dos de los juegos que más me han gustado este año que están ahora a continuación serían Stray el juego del gatillo muy bueno 100% recomendable juego que no es muy largo un juego cortito pocas horas este estuvo por cierto en la votación que hicimos una votación hace por aquí unas semanas de Stray o Tormented Souls ganó Tormented Souls ese juego lo haremos aquí vale lo vamos a empezar aquí en breve también o sea esto tampoco no vamos a tardar mucho en empezar le da un poquito de margen porque también como con Fusion y tal en nuestro canal pues tampoco ha habido mucho movimiento digo bueno no pasa nada vamos a dar un poquito de margen y que lo pillemos con ganas pero bueno este es el otro que estuvo en la votación y a mí es un juego que me ha gustado mucho vale este a mí me ha gustado mucho muy recomendable y el otro es Tunic este es un poquito más largo este tiene más más cosas pero vamos es uno de los juegos también más bonitos del año y también para una para un jugador clásico que le gusten mecánicas así un poquito más más antiguas está muy bien es una muy buena combinación de clásico y actual creo Tunic porque también mete cositas un poco más modernas que le quedan muy muy bien así que dos juegos estos imprescindibles vale y bueno vamos al top 10 vamos al top 10 otro más en esta línea mira no sabía que estaba ahí a continuación no me había dado cuenta Shifu este sí lo he podido jugar también me ha gustado mucho es un juego muy complicado pero pero me mola el desarrollo que tiene también de ir reintentando el combate es muy técnico el combate cuesta mucho acostumbrarse a mí me costó muchísimo acostumbrarme a Shifu aquí ya estamos por encima de los 200 votos como veis pero juego 100% recomendable tiene una edición muy chula no sé si es la única edición que ha tenido en formato físico no sé cuánto estará que es en una cajita así especial de cartón muy chula de color rojo con un steelbook y demás os lo recomiendo vale no es caro por lo menos cuando yo lo compré no era caro no sé ahora mismo cómo estará pero bien luego otro que también he podido jugar precisamente Bayonetta 3 la verdad que juegos de este estilo de no muchas horas de duración he podido jugar bastantes de esta lista la verdad luego ya de juegos más largos ahí se nos ha complicado ahí se nos ha complicado pero Bayonetta 3 que a mí me ha gustado me parece un muy buen juego Bayonetta 3 me parece un muy buen exclusivo de Switch esto ya que voy a decir ahora ya me lo habréis escuchado decir en otro momento pero me sigo quedando con el 2 me ha gustado más en su momento en su momento Bayonetta 2 que Bayonetta 3 es un buen juego pero no es mi favorito de la saga es una locura tiene momentos de auténtico cigarro pero se queda por debajo de lo que en su momento a mí me pareció por ejemplo Bayonetta 2 o incluso el primer Bayonetta y el primer Bayonetta es verdad que ha envejecido regular pero pero no sabría no sabría si poner por encima Bayonetta 1 o Bayonetta 3 pero es un muy buen juego o sea no una cosa no quita la otra bueno otro juego estuve pensando un poco leyendo un poco vale algunos juegos que me he dejado y que creo que han tenido votos Sonic Frontiers es un juego que para mucha gente de los 5 votos del GOTY le habrían dado uno a Sonic Frontiers por la ambición del juego y por ser algo distinto dentro de la saga Sonic y porque posiblemente sea el camino a seguir por futuros juegos de Sonic Frontiers es un juego que ha gustado mucho en nuestra comunidad entonces ahí se habrían ido bastantes votos de otro juego Wild West que ha salido ahora a final de año es un juego que también a bastante gente le ha molado mucho recuerdo también Metal Hellsinger es otro juego que ha tenido que ha tenido menciones ¿cuál más? bueno ha habido así varios ¿no? Leyendas Arceus hay mucha gente que aunque está Pokémon Escarlate y Púrpura pero a mucha gente el concepto de Arceus aunque también en temas técnicos tuvo muchos problemas pero hay gente que le moló Leyendas Arceus ha habido así varios jueguecitos que luego también Indies ha habido bastantes pero bueno así por mencionar algunos que se habían quedado fuera de la lista y que bueno pues no han estado pero en cualquier caso en fin todo eso sumando junto se mete por poco en el top 10 o sea que tampoco nos hemos dejado fuera nada gordo ¿vale? este también lo he podido jugar Triangle Strategy este es de los largos que he podido jugar este año Triangle Strategy este bueno a mí me parece que a la gente que le mole el rol es fundamental me parece un juego que merece la pena estamos viviendo unos tiempos muy buenos para el rol para el rol moderno en este caso de juegos de rol con aspecto visual actualizado y tal pero con unas mecánicas de combate clásicas y este pues a mí me ha gustado mucho además la historia tiene también los típicos giros argumentales y tal que está muy bien así que bueno y aquí pegamos un salto ya por encima de los 300 votos y este para mí es uno de los gotis de año sin ninguna duda Kirby la tierra olvidada este a mí me gustó mucho este me parece fundamental es de los juegos más divertidos del año es Kirby que es un personaje que me encanta y luego pues es algo también diferente dentro de lo que es el personaje un juego más abierto un poquito más de luego aunque parece abierto pero tampoco es tanto no es lo mismo el mundo abierto de Kirby que el mundo abierto de yo que sé de Elden Ring son mundos abiertos de diferente magnitud pero sí es un muy buen juego Kirby la tierra olvidada 100% imprescindible si tenéis Switch a Plague Tale Requiem que es un juego que ha gustado mucho se mete en el top 5 y es un juego hay que comentar que ha salido también en la última parte del año en el último trimestre del año que se meta top 5 Plague Tale Requiem a mí me parece tocho a mí me parece me parece sorprendente también es verdad de todas maneras que este está Game Pass entonces es verdad que mucha gente al estar Game Pass lo ha podido probar al menos pero bueno un voto más solamente fíjate 3.36 o 3.39 para Horizon 2 ¿vale? Horizon Forbidden West Horizon que yo este no lo he podido jugar de hecho este ni lo he probado no lo compré de salida porque se juntaba con otras cosas ¿sabéis? este final de febrero principio de marzo que fue mortal bueno el primero que abría el melón era Forbidden West y por esa razón no lo pillé y no lo he jugado es que no lo he jugado pero bueno está ahí arriba top 5 es una muy buena posición y el que está justo por encima también me sorprende yo este ¿sabéis que lo empecé? le hice aquí una partida en el canal Xenoblade Chronicles 3 lo compré de lanzamiento por apoyarlo ¿sabéis que lo compré por apoyarlo? pero dejé claro desde el principio que no podía jugarlo en ese momento porque me parecía una farmeada monumental ¿no? entonces bueno pero se mete en el top 3 que en un año con estos juegos que estamos viendo aquí sí que me ha sorprendido que esté en el top 3 Xenoblade Chronicles 3 me ha sorprendido que esté ahí ¿eh? cualquiera de los que está por debajo Horizon Plague Tale Kirby si me preguntas pensaría que la comunidad lo votaría por encima pero se mete en el top 3 y me parece sorprendente y bueno aquí viene ya el mano a mano ¿no? Ragnarok posición 2 Ragnarok que tiene cuidado prácticamente los mismos votos que Elden Ring que es el goti del año para la comunidad del canal pero claro Ragnarok ha salido hace un mes y medio y mucha gente lo ha votado como el que más ¿vale? o sea me parece que es un dato a tener en cuenta también ¿no? Ragnarok bueno yo Ragnarok no lo he terminado tengo que ser aquí ya bueno esto creo que lo he comentado también en algún otro momento no lo he terminado ¿por qué? porque a mí lo que me pasó es que God of War 2018 lo empecé a jugar que fue en septiembre finales de agosto principios de septiembre entonces claro tuve que hacerlo antes de que saliera Ragnarok digo tengo que terminar entonces lo terminé antes de Ragnarok y estoy un poco saturado de God of War lo reconozco tampoco es que sean juegos tan largos el primer God of War este de 2018 tampoco es tan largo y este tengo entendido que tampoco es tan tan largo ¿vale? pero bueno que he ido con calma ahora de hecho llevo como 10-15 días que vamos ni he avanzado pero me está gustando mucho o sea entiendo perfectamente por qué está ahí arriba porque sé es un juego muy bestia muy bestia en lo técnico a nivel mecánicas o sea a nivel jugabilidad es que es de lo más perfecto que te puedes encontrar también y luego también es un exclusivo de consolas Sony que también esto a mucha gente pues le puede le puede dar un plus de valor no lo sé o sea entiendo perfectamente que esté que esté ahí arriba ¿vale? en otro juego por cierto que no lo hemos comentado pero también mucha gente bueno no mucha gente pero hay gente que había metido Calisto Calisto Protocol pero como ha salido tan al final y con problemas y tal no lo quise incluir pero bueno me acordaba me acordaba ahora y bueno Goti del año este de los juegos largos creo que de juegos largos es el único bueno no también Triangle Strategy Elden Ring el único que he podido jugar lo que pasa que dentro de que son largos Elden Ring es mucho más largo y además hay muchas cositas que todavía te gustaría revisitar ¿no? es como jugarte un Breath of the Wild o algo así que son juegos que sí los puedes haber terminado pero siempre hay detalles y siempre les podrían meter 100 horas más sin darte ni cuenta pero bueno Elden Ring ¿qué me parece Elden Ring? tengo cosas que comentar o sea entiendo perfectamente que sea el Goti lo entiendo perfectamente me parece justo además también ha sido el Goti en los Game Awards o sea que haya habido consenso tanto en la comunidad como en los Game Awards pero Elden Ring lo que quería comentar de Elden Ring es que siendo todo lo grande que es porque es muy grande o sea y lo digo en varios sentidos lo digo en un sentido literal de que es un juego muy grande en tamaño en variedad de situaciones en todo es un juego muy grande también en lo metafórico ¿no? es un juego muy grande en el sentido de que es una pasada o sea realmente es una pasada hay bosses absolutamente espectaculares a mí uno que me gustó mucho no es de los últimos pero es uno hay momentos que se te quedan del juego ¿no? por ejemplo un momento que se me quedó es la batalla contra Radan ese me gustó mucho porque es una batalla diferente es un boss diferente o sea y hay un momentazo en la batalla bueno esto no lo comentamos para que no lo haya jugado pero hay un momentazo en la batalla que es una auténtica locura ¿no? bueno pues ese por ejemplo pero luego también me gusta mucho también sin spoilear pero para que me entendáis los que lo habéis jugado me gusta mucho el momento en el que llegas a la meseta ese momento de las dos partes del disco elevador y para arriba y dices ¿qué ha pasado aquí? eso es una pasada ¿vale? y se te abre el juego a otra cosa entonces tiene momentos tremendos pero lo que quería comentar es que creo que no es mi juego favorito de From Software y aquí ya claro aquí ya habría un debate distinto y tal y cual pero o sea es un juego que claro tiene una serie de virtudes grandísimas pero luego también como que hay otros juegos dentro de la propia compañía que son como más íntimos como más personales como que como que el diseño de zonas o sea creo que Elden Ring no tiene el mejor diseño de zonas de la historia de la compañía y esto lo comento por aportar un poco más de conversación porque aquí podría llegar yo y decir simplemente pues mira Elden Ring simplemente estoy comentando esto porque es mi opinión y creo que es un debate válido ¿no? yo creo que hay juegos dentro de From Software que tienen un diseño en este caso superior a Elden Ring pero de manera objetiva sí que reconozco que es el mejor juego que ha hecho nunca perdón no From Software es el mejor juego que se ha hecho nunca de este estilo eso es indiscutible porque aporta mucho más y tiene más mérito simplemente digo que como gusto personal pues hay cositas con las que me quedo por encima de digo dentro de From Software por encima de Elden Ring pero me parece indiscutible que el el GOTY 2022 es merecido para Elden Ring también lo habría sido a lo mejor para Ragnar o para Shinoblade o para muchos otros juegos de la lista pero bueno al final entre tantos miles de votos pues por lo menos te quedas con la tranquilidad de que esto pues es una lista con cierto criterio me fío mucho más de esta lista que está elaborada por cientos de vosotros que de lo que pueda decir un medio especializado o unos Game Awards me fío más de esta lista porque son muchas personas cada uno de su padre y de su madre votando lo que más le gusta o sea que esta es una muy buena lista esta es una muy buena lista vale así que nada familia pues eso ya está gracias por haber participado a todos los que lo habéis hecho el año que viene supongo que nos veremos por aquí otra vez yo creo que ha sido un buen año yo creo que ha habido mucho material esperemos que 2023 que yo creo que sí porque tiene toda la pinta de que 2023 va a ser un año muy gordo va a haber mucho mucho material Zelda Diablo Street Fighter Resident Remake Dead Space Remake Final 16 esto si ya voté pronto vamos que no es que esté diciendo los que más espero pero bueno algunos de ellos algunos de ellos hay mucho material de camino el nuevo Star Wars y tal bueno ha habido muchos anuncios y los que quedan por haber porque todavía habrá mucho más así nada nos despedimos aquí espero que os haya gustado el vídeo y lo dejamos hasta el próximo de acuerdo cuidaos un abrazo